El verde, pero bien verde hasta el primer curvón. De la iglesia por adentro, Ayrton por afuera, Londero quiere ganar la punta. Pero lo controla bien de la iglesia, baja en el tobogán, se escapan los dos por adelante. Tercera el pibe, Haco, cuarto medio abierto, entró. Como se lo veía ahí el auto de Kevin Cantela, le va a ganar Ibarre por adentro. No, lo respeta. Dobla, opa de Arbe. Uy, se rompió la trompa, de ahí no sale más de Arbe. Veremos si esto obliga a una neutralización o no. Escapa la punta, se mete Haco, se adelante. Mirá, vienen prendidos los dos por desde la iglesia de Londero. Pero Haco se quiere intercalar con el dos en medio de los dos autos de Nova. Lo doblan como en un trencito. De la iglesia de Londero, tercero, Haco. Así arrancó la carrera. Se mete Haco, sí, se metió Haco. Se coló Haco en el medio. Adelante de la iglesia, el nuevo segundo. Andy Haco bajando ahora el tobogán. El tercero pasó a Cineyrton Londero. Cuarto, Kevin Ibarre, que lo pasó a Candela. Excelente lo de Haco, porque inició la maniobra en el momento mismo de la largada. Al no tener como compañero de fila a Santiago Álvarez, dobló mucho más abierto en la curva número uno. Fue a buscarlo y de manera sorpresiva logra la superación. Es el nuevo escolta del líder. Haco está segundo. Recta principal. Estamos en la última vuelta. Máxima velocidad de Concepción del Uruguay pasó a Hilton. Pasó Londero, pasó Andy Haco. También Ibarre, también Cienté. Y toma el resto de la última vuelta. Hicieron el intento. Cientini lo fue a buscar a Ibarre y no le dio. Ibarre que mantiene la tercera ubicación. Se mueve el auto de Andy Haco. Le queda un par de lugares tan solo a Haco para intentar la superación. Ojo con Candela, que salió pegado al auto de Cientini. Faltan resolverse posiciones. Londero se aferra al primer lugar. Haco persigue con todo. Y llega el momento de frenar en este cierre de carrera antes de ceñirse al piano y encarar la bajada del tobogán. Allá está la torre de control, allá está la meta, pero falta me devuelta todavía. Sí, exactamente. Está resolviendo a su favor a Hilton Londero esta carrera. No le dio ninguna chance, ninguna posibilidad a Andy Haco. Mientras que Ibarre ahora está más separado de su amigo y rival, Cientini, con el cual compartió mucho tiempo en Europa. Cientini logró separarse de la persecución que le proponía Kevin Candela, que está ubicado en el quinto lugar con Alonso Chevese. Su reaparición con el equipo de Santero, ese es el Chevrolet Blanco, ese es el de Chevese. Se escapa Londero. Se escapa Ayrton buscando la victoria en Concepción del Uruguay. Quiere volver al triunfo. Había ganado en La Plata con Chevrolet. Y ahora va a ganar Confort con el equipo del Gurí. Allí está Ayrton Londero, última curva. Desde que ganaba para el final va a ganar Ayrton. Va a ganar Londero, victoria en San Santiago de Uruguay. ¡Ganó Ayrton Londero! ¡Ganó a Londero! ¡Ganó Ayrton!